¡Suscríbete al canal! Hola mis amigos, ¿Cómo están? Bueno como lo prometí hoy voy a contestar sus preguntas que me dejaron en el vídeo de sección de preguntas que subí hace días, bueno antes que nada como lo dije anteriormente en este vídeo no contestaré todas las preguntas que me mandaron, más bien en este vídeo solo pondré la mitad de las preguntas que me comentaron, las demás preguntas las contestaré en otro vídeo, en fin comencemos. El usuario Teaxalon123 me pregunta cuál es mi clase favorita de Teanfortress 2, la respuesta es el piro y el soldier. Ahora voy con las preguntas del usuario MasterKip que, 1, me pregunta si es visto la película de DQB o el cubo, la respuesta es si, 2, me preguntad cuáles son mis 5 géneros favoritos del anime, son el echi, comedia, artes marciales, yaoi y uno que otro de terror, atención dije animes de terror no gore, 3, cuáles son mis 4 animes favoritos, son Baka Top Test, Mysterious Hero Friend X, Lobina y Heroes Bravo. 4, cuáles son mis 3 películas favoritas, esa se me dificulta un poco pero creo que serían, Scary Movie, Elephant y el mundo de Wine. Ahora voy con las preguntas de Eloy Calderón, 1, me pregunta cuál es mi nombre, lo siento amigo pero es personal, 2, me pregunta si me siento listo cuando subo vídeos de curiosidades, la verdad no del todo amigo, no soy el loquendero más listo que existe pero si soy mucho más listo que los niñatos y walferos, 3, este me pregunta si he jugado Half-Life, la verdad no lo he jugado aunque ya conozco muy bien el juego, también le mando un saludo a este usuario por su apoyo y comentarios, las siguientes preguntas son del usuario Mega Angel 1, ¿Cuál fue la causa que me conciencio a seguir haciendo vídeos? Tengo muchas razones, entre estas demostrar que no solo el loquendo está lleno de walferos que solo se dedican a el robo de audio y las animaciones de walfers con flash y tal vez renacer el antiguo loquendo y crear una nueva generación loquendera, una que no pase por los mismos errores que antes se hicieron como las guerras tontas y ridículas de loquenderos contra fanáticos del regetos o loquenderos contra emos y góticos entre otras cosas más, tengo otras razones pero estas son personales, 2, como me va en el proyecto de animación de Dawn Center, sinceramente no he hecho casi nada la verdad no sé si deje a hacer el capítulo 2 de Dawn Center por completo, 3, que tipos de juegos aparte de Dawn me gustan, me gustan los clásicos, los juegos arcade, de peleas, disparos entre otras clases, 4, los juegos de Battlefield, Call of Duty y Halo me parecen una mierda, no todos los juegos de disparo en primera persona me parecen malos solo esas 3 sagas me parecen tontas y no me gustan, 4, que animes me gustan, esta pregunta ya la conteste anteriormente, el usuario raulf98 pregunta, 1, cuantas veces he completado el juego Dawn, como unas 2 veces el Dawn 1, el Dawn 2 solo una vez, 2, cuáles son las clases que uso con frecuencia en The Amphor 3, 2, son soldado, piro y ingeniero, 3, cual loquendero pienso que hoy en día hoy es más respetable, no tengo idea alguna, la mayoría de los loquenderos hoy en día son wálferos y además la mayoría de los loquenderos aún viven en el pasado, pasado donde los loquenderos eran racistas, eran homofóbicos y le tenían odio a la gente que le gustaba el regjetón, la cumbia y otros géneros de música que a la mayoría de los loquenderos no les gusta, hoy en día muchos loquenderos siguen sin saber el significado de la palabra respeto, los únicos buenos loquenderos que conozco con los loquenderos antiguos como Leofull, Alejandro Sergio Verón, Vigilantes XV, Pablisky entre muchos otros loquenderos que existían mucho antes de que los loquenderos wálferos jodieran el locuendo, 4, como creo que terminara el locuendo y si pienso que volverá a ser como antes o caerá en el olvido, en mi personal el locuendo pienso que ya valió mierda, ya ni siquiera veo vídeos locuendo y tampoco estoy suscrito a muchos canales locuendo, la verdad solo estoy suscrito a 4 loquenderos hoy en día, a mi en mi personal ya no me gusta tanto el locuendo la verdad hasta incluso no me importaría que me dejara de llamar a mi mismo loquendero. Bueno para terminar este vídeo las preguntas del usuario Kevin Esteban Gallego Gómez, 1, como conocí Youtube, yo conocí a Youtube hace tiempo cuando estaba tomando clases de computación, 2, que opino de los fanboys, que son unos exagerados ya que si tu insultas, criticas o das una opinión de algo que les gusta, a los fanboys estos se encabronan de manera bíblica, en mi personal ser fan de algo no es malo pero ser un fanboy es excederse, 3, me gusta el anime, esa es una pregunta obvia ya lo he dicho y demostrado en muchos de mis vídeos, 4, me gustan los Youtube pop hispano, no me gustan, me encantan los amo, claro que no todos los pops que he visto son buenos, la verdad existen muchas personas que tienen su técnica a la hora de hacer pops pero existen otros que solo hacen pura mierda, entre estos los que piensan que poner en retroceso una escena es gracioso, 5, y la última pregunta que contestaré en este vídeo, como se me ocurrió el nombre de mi name is Dongui, bueno esa es una historia algo larga, verán cuando yo apenas estaba comenzando en el locuendo al igual que muchos yo tenía mi grupo de amigos loquenderos entre estos tenía un amigo que se puso como nombre de usuarios mi name is Dante, haciendo referencia al antieroedante de la saga de Bill Maikry, en fin este era uno de mis amigos con los que más hablaba y la verdad podría decirse un poco que él era un amigo de verdad no como los otros que tenía y desean ser mis amigos loquenderos, en fin este usuario ya no está en Youtube ya que se retiró al igual que muchos de mis amigos y otros que conocía, en tributo a ese loquendero que fue mi amigo y me dio algo de apoyo me puse el nombre de mi name is Dongui, la parte de Dongui fue por el protagonista de Dong que es uno de mis personajes favoritos de videojuegos, bueno amigos esas fueron las preguntas que contestaré por ahora, en el siguiente video contestaré el resto de las preguntas, les recuerdo que para los que aún no ha preguntado todavía tienen tiempo, solo dejen sus preguntas en los comentarios y las contestaré, por ahora eso es todo, les recuerdo que si quieren más video den like, comenten, se suscriban y compartan ya que eso me ayuda de mucho, gracias por ver el video se despide mi name is Dongui, adiós.